Como cuando le compones una canción a tu amigo youtuber ¡Adelante mi comandante! Sigo aquí, rodando antes de dormir Estoy loco, no te voy a mentir Busqué tu cuenta y deducí Que la perdí, ya no hay más Cosas que subí a la pentear Otra bronca no se puede estar Con un hack que no se puede jugar ¿Y esa rola para quién va a dedicar? Y ya los verán rodar Por el cerro de la memoria Subiendo foto al Instagram ¡Y puro loco maicado! ¡Arriba! ¡Y el simpa strana! ¡Hay que rodar, mi gente! ¡Wahoo! ¡Mamá, güey! ¿Y esa rola, Manuel? ¿Es de autoría tuya o qué onda? ¡Y bueno, mi güey! Hola, ¿comfuso? ¿Y qué más haciéndose? ¡Huh! covert